Buenos días mis angelitos, hoy es lunes 15 de marzo del año 2021, esta es nuestra semana número 11 del año y estamos viviendo el día número 74, nos restan 291 días para terminar este año. Pero bueno mis ángeles que hacen toda bien la camita, arriba que me les espero una semana llena de oportunidades para salir adelante y cuidadito con decirme que no, que todo se ve horrible, que todo se ve gris, que las cosas no van bien, porque nada no hay pretexto mis ángeles, les recuerdo que una cosa es cómo se ve todo y otra muy diferente, cuánto estamos nosotros dispuestos a cambiar las cosas y yo me imagino que ustedes están dispuestos a cambiar las cosas porque son guerreros, ¿que no? Nuestra actitud mis ángeles, nuestra manera de ver las cosas y las ganas que tengamos de salir adelante, eso va a ser lo que haga la diferencia. Así que tenemos dos caminos esta semana. Ser espectadores y dedicarnos únicamente a criticar a los demás, a nosotros mismos, a lamentarnos y bueno, ¿por qué no? También a llorar nuestras múltiples pérdidas que hemos tenido desde el año pasado. O bien mis ángeles, podemos ser protagonistas esta semana, a armarnos de valor y seguir adelante sin detenernos. ¿Por qué? Pues porque queremos, porque podemos, porque nadie decide cómo nos va a ir mis ángeles, eso lo decidimos nosotros solamente. Así que a levantarse mis ángelitos, a lavarse esas caritas, a ponerse guapísimos y guapísimas y a luchar por lo que quieren mis ángeles. Por la tarde espero que nos tomemos un cafecito con un tema que traigo ahí desde hace unas semanas. He estado leyendo sus correos, no crean que no. Y muchos de ustedes me preguntaban en los momentos de gravedad cómo vi las cosas, etcétera. Y bueno, no, no les había contestado, pero espero hoy en la tarde hacerlo. Una disculpa, todavía ando muy atrasada mis ángelitos, pero espero que comprendan que la abuela pues aún anda un poquito deprimida y pues de repente no se crean que ando con muchos ánimos que digamos. No les niego, de repente trato de estar un poquito más en el canal porque ustedes son ese lugar feliz donde yo me olvido de todo. Y esta semana, mis ángelitos, de verdad que espero ponerme al día, no solamente con los mensajes, también con los temas que tenemos pendientes, que yo sé que son bastantes, sobre todo el asunto que tenemos todavía de compatibilidades. Voy a tratar de sacarlo este mes, mis ángeles, porque sí, ya les he quedado muy mal con eso. Pero yo sé que ustedes me comprenden, mis ángelitos, porque igual que ustedes, tengo mis días muy buenos, tengo mis días muy malos, y aunque definitivamente sí leo los mensajes, mis ángeles, mis ángeles, no me he podido dar tiempo porque estoy tratando de arreglar todo el desastre que quedó ahora que estuve en el hospital. Y pues no ha sido fácil ponerme al día, sobre todo con lo que debo de cartas astrales que ya me habían pagado, y esto ha sido un poquito complicado. Pero ya prometo que esta semana voy a hacer lo posible por ponerme al día, sino totalmente, sí, tratar de sacar los más mensajes posibles y atender las peticiones que me han hecho. Pero bueno, esta semana la comenzamos bien, mis ángeles, no les voy a mentir. Muchos de nosotros vamos a sentir que estamos atrapados en la rutina, y pues vamos a sentir la necesidad de hacer cambios. El asunto de los cambios no está mal, si es que tenemos los recursos para hacerlos, porque tampoco esta semana se va a tratar de aventarnos a hacer cambios sin tener una seguridad. Lo primero es asegurar todo lo que son nuestras facturas, la comida de nuestra familia, y tratar de que no vaya a faltar nada. Si no tenemos eso, mis ángeles, pues nos quedamos en el trabajo que tenemos y no hacemos cambios hasta que no nos sintamos seguros de poder continuar sin afectar las cosas que son fijas, que son fijos por nuestros gastos, mis ángeles. Y a muchos de ustedes me los va a tentar la idea de votar el trabajo, de hacerse independientes o bien de cambiar de trabajo. Esto está muy bien, los cambios siempre nos traen cosas buenas. Pero cuando tenemos una seguridad, de otra manera, mis angelitos, nos conservamos donde estamos. ¿Para qué? Para tranquilidad nuestra y de nuestra familia. Nada de arrebatos esta semana, porque no están para nada bendecidos, ¿eh? Y bueno, mis ángeles, los miedos que seguimos la mayoría de nosotros, de que queremos salir, queremos comenzar a trabajar, queremos volver a la normalidad, pero por más que lo intentamos, pues las cosas no vuelven a la normalidad. Y por lo tanto, pues nosotros tampoco no podemos avanzar lo que quisiéramos avanzar. Pero aquí lo dicho en otros videos, mis angelitos, ciertamente todos seguimos con el miedo, todos no sabemos qué es lo que va a pasar. De repente hemos dejado de ver a nuestros amigos, a nuestra familia, nos hemos aislado la gran mayoría. Y pues aquí, mis angelitos, lo dicho en otros videos, vamos a tener que comenzar a adaptarnos. Tenemos que aprender de nuestras pérdidas y también de las pérdidas de los demás, para que podamos nosotros seguir avanzando. Ya lo dice el dicho, ¿eh? Si no puedes con el enemigo, únete a él. En nuestro caso, mis ángeles, la interpretación sería algo así, como tenemos que avanzar a pesar de las circunstancias. Es decir, en lugar de ver demasiado nuestras desgracias y nuestros miedos, hay que buscar la manera de seguir avanzando. Tenemos que aceptar que este mundo, después de este bicho miserable, cambió, mis ángeles. Y no solamente cambió el mundo ni nuestra manera en la que estamos viviendo, también nosotros cambiamos, cambiaron nuestros hábitos, cambiaron nuestras costumbres y sobre todo la forma de cuidarnos. Creo que todos nos hemos hecho un poquito más cuidadosos, algunos hasta obsesivos nos hemos vuelto. Pero yo siento, mis ángeles, que ya es imposible seguir deprimidos, viendo cómo se desmorona todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Justificado? Por supuesto que está justificado. Pero no debemos olvidar lo que siempre les digo, mis ángeles, el miedo abre puertas. Y para muestra, con esta que les está hablando, basta tanto miedo le tuve, que terminé contagiada, mis ángeles, aún estando encerrada en mi casa. Pero bueno, no solamente les he dicho yo aquí muchas veces que el miedo abre puertas. También les he dicho siempre que no debemos resolver problemas. Tenemos que evitar los problemas. Tenemos que evitar que lleguen a nosotros cualquier tipo de problemas. ¿Y cómo lo evitamos? Pues teniendo cuidado, siendo precavidos, yendo un pasito más adelante que los problemas. Y esto es con el fin de que no paremos nuestras vidas. Entendiendo, por supuesto, que eso de a mí, eso no me va a pasar. No, 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 es que eso es una tontería, etcétera, etcétera. Porque miren que a mí me ha tocado escuchar cada cosa, mis ángeles, incluyendo de ustedes, de mis angelitos. Hay muchos comentarios que de plano la muchachita que me hace el favor de apoyarme. Los que ve ella que no vienen con grosería ni nada. Ah, porque tengo que admitir que cuando hay algunos que son con grosería o que traen link de internet que no tengo la seguridad a donde lleven, ella tiene la obligación de borrarlos en el acto. Igual cuando son ofensivos para alguno de mis angelitos, los borran. Pero cuando hay alguno que no está segura, me pregunta. Entonces, cuando yo leo a veces los mensajes, digo, por Dios, ¿cómo que no existe si yo casi me muero y de eso doy fe? O sea, ¿cómo que te va a funcionar lo mismo que le funcionó a fulanito y a manganito que a ti? No. Les digo porque yo probé todo tipo de remedios y casi me muero por andar probando cosas. Después me enteré que en cada persona funciona totalmente diferente este condenado bicho. Así que créanme que eso de a mí no me va a pasar. No es así, mis ángeles. Igual no le pasa al jovencito de la casa, pero sí les pasa a los más viejos de la casa. Así que una cosa es querer seguir adelante, aprender de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos visto para poder seguir adelante. Y otra cosa muy diferente es dejar de cuidarnos y bajar la guardia. Ciertamente, mis ángelitos, muchos piensan que esto es una tontería, pero a mí hace un ratito me acaba de hablar una amiga para decirme de su hijo, y el hijo tenía 27 años, mis ángeles. Así es de que no estamos hablando de viejos ni de jóvenes. Estamos hablando de algo que nos puede pasar a cualquiera y tenemos que aprender a vivir con esto, protegiéndonos, cuidándonos, pero ya tratando también de no parar nuestras vidas, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya nos está afectando en muchos sentidos. Los seres humanos somos seres sociales. No sabemos vivir incomunicados, sin hablar con nadie. Aunque bueno, yo sé que los que me conocen personalmente, que son miembros de este canal, ahorita deben de estar pensando, por Dios Gina, pero si tú duras meses sin salir de tu casa, encerrada piedra y lodo. Pues sí, efectivamente, pero yo ya soy una mujer que ha vivido mucho. Ya me divertí lo que me tenía que divertir, ya he viajado, ya todo, pero, por ejemplo, yo veo a mi hijo, el más chico, que ya está, que se vuelve loco, porque el encierro para un joven, mis ángeles, es como una prisión sin rejas, por supuesto. Pero ahí está, no pueden salir, no se pueden desenvolver igual. ¿Por qué? Porque tienen el miedo continuo a lo que pudiera llegar a pasar. Y yo sé que muchos de ustedes me están escuchando y deben de estar pensando, pero bueno, abuela, vamos a esperar a que todo vuelva a la normalidad. Mis ángeles, esto no va a volver a la normalidad en mucho tiempo. Y no podemos seguir parando nuestra vida dos, ni tres, ni cuatro años, ni lo que se tarde en ponernos la vacuna a todos, o lo que tardemos nosotros en ir a vacunarnos a otro lugar, pero de cualquier manera, mientras que el resto de la población no esté vacunada, pues vamos a salir nosotros con la misma. Así que tenemos que aprender a ser optimistas, tenemos que aprender a cuidarnos más, y entender que la normalidad ya la estamos viviendo. Esto es nuestra nueva normalidad, el cuidarnos, el estar atentos, el no bajar la guardia, y entender que nuestra convivencia con este bicho es algo así como cuando estamos buscando empleo, y nosotros sabemos que hay en esa empresa en la que queremos entrar a trabajar una persona que no soportamos. Sin embargo, nosotros sabemos que lograr el empleo dentro de esa empresa determinada nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida profesional. No nos gusta el jefe, y ya nos dijeron que esa persona justamente va a ser nuestro jefe. No soportamos a esa persona. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que es necesario adaptarnos a ese jefe para poder avanzar. ¿Qué pasa? Pues conseguimos el empleo, y en ese momento que nosotros estamos consiguiendo el empleo, que nos dicen, ¿sabes qué? Si te vas a quedar a trabajar, y fulano de tal va a ser tu jefe, pues tal vez el jefe no nos va a agradar ni él, ni las normas, ni sus ideas. Sin embargo, nos vamos a tener que adaptar. Y ya sabemos nosotros que ocho horas todos los días vamos a tener que adaptarnos a ese jefe. Vamos a tener que aprender a decir, Sí, señor, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque necesitamos ese trabajo. Y creo que de momento, mis angelitos, a todos nosotros no nos queda de otra más que adaptarnos al bicho. Porque no se trata de temerle o no, porque habrá quien le tenga miedo, como su servidora que no le tengo miedo. No, no, qué tonto, le tengo pánico, mis ángeles. Pero estoy en el entendido de que tal vez no pueda evitarlo, pero sí estoy convencida de que yo tengo que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no puedo seguir parando mi vida, esperando a que se acabe algo que tal vez nunca se acabe. Es como la gripa, a la fecha, padecemos gripa, nos tumba en la cama dos, tres días. Y pues ni hablar, mis ángeles, hemos aprendido a vivir con la gripa. Y esta semana, que la mayoría de nosotros vamos a estar con esa necesidad de retomar, con esa necesidad de volver a lo que teníamos, con esa necesidad de cambio, y con esa necesidad de sentirnos acompañados. Creo yo que esto es lo que nos va a pegar más esta semana, la necesidad de interacción, de abrazar, de besar, de poder charlar con un buen amigo, con una buena amiga, de tener con quien compartir nuestras vivencias. Esto, mis angelitos, no es imposible. Simple y sencillamente, creo que es tiempo de que modifiquemos nuestra manera de pasar el tiempo con nuestros amigos, mis ángeles. Tal vez vamos a tener que modificar la manera en la que nos tomamos el café, o no sé, como comíamos anteriormente, o simplemente el hecho de poder disfrutar un buen vinito, una buena taza de café, charlando de todo y nada con nuestros amigos, podemos hacerlo de una manera diferente. Si antes lo hacíamos en casa de alguien, o en un café, que era un lugarcito cerrado, pero muy acogedor, que nos encantaba ir después del trabajo, pues bueno, ahora busquemos un jardín, lugares abiertos, lugares donde podamos seguir conversando, mis ángeles, pero ya sin el riesgo. ¿Por qué? Porque ya aprendimos cómo minimizar los riesgos. Entonces, no necesariamente tenemos que aislarnos totalmente. Por supuesto, no estoy diciendo que podamos irnos de vacaciones en Semana Santa. Creo que esa es una muy buena manera de fastidiarnos la vida a nosotros y fastidiársela a los demás. ¿Por qué? Porque el confinamiento, mis ángeles, yo creo que va a tener que seguir de alguna manera para protegernos y proteger a los demás. Pero no necesariamente tiene que ser total para muchos de nosotros. Creo yo que todos sabemos que ciertamente hay muchas cosas que no podemos hacer en este momento. Pero los seres humanos somos sumamente ingeniosos. Y yo sé que ustedes van a encontrar la manera de continuar socializando sin arriesgarse ni arriesgar a sus familias. Pienso yo que, pues de cada vivencia, buena o mala, hay que tomarlo mejor, mis ángeles. Y yo sé que en ocasiones sí decimos, oye, pero es que no hay nada bueno en lo que estamos viviendo. Pero al tiempo, después de que tenemos una vivencia que nos afecta realmente, nosotros nos damos cuenta que lo vivido no solamente nos dejó una gran lección, también nos dejó un aprendizaje. La mayoría de ustedes saben por lo que acabo de pasar, no fue algo fácil. Y no solamente hablo del asunto del bicho que me mandó al hospital, que casi me mata. También estoy hablando de las pérdidas personales a las que tuve que enfrentarme, que no fueron fáciles en su momento y que aún todavía me cuesta mucho trabajo aceptar. Pero estoy aquí. Y estoy aquí por alguna razón. Y creo yo que el que aparecieran en mi vida estos dos angelitos que se encargaron de que yo siga por aquí, no fue una simple casualidad. Algo tenía yo todavía que hacer por aquí. Pero cuando estuve en el hospital, mis ángeles, no solo estaba yo preocupada por lo que pudiera pasar con mis hijos. ¿Por qué? Porque los tengo en dos países diferentes en este momento. Los dos afrontando sus pérdidas a su manera, los dos sufriendo de alguna manera. Y yo pensaba, bueno, que van a ser mis hijos, ahora también les voy a faltar yo. O sea, qué difícil. Yo me voy a ir, pero no me voy tranquila. Y de repente me quedaba también pensando, caray, estoy aquí en una cama de hospital sola porque cuando tenemos a nuestros hijos generalmente pensamos que el día que nosotros nos estemos muriendo vamos a estar rodeados de nietos, vamos a tener ahí nuestros hijos. Y lo último que nos vamos a llevar en la mente es el rostro de nuestros hijos. Pero en ese momento, vaya que tuve tiempo de pensar porque en esa cama de hospital, mis ángeles, estaba descalza, sin más ropa que una bata de hospital. Y por cierto, a punto de morirme, que eso no fue agradable. Y en esa soledad, yo lo que estaba pensando es que una vez que yo me fuera a mis hijos, lo que les iban a entregar era un cuerpo en una bolsa. O sea, un cuerpo sin nada. No me iba a llevar absolutamente nada. Ni la ropa, ni los zapatos, ni las bolsas. Absolutamente nada. Y yo en ese momento pensaba, caray, yo no tengo hijas mujeres. Así que mis cosas solamente Dios sabe qué fin tengan. Y no se me ocurrió hacer un testamento diciendo a quién quiero yo que le entreguen pues mis cosas de mujer, ¿verdad? Porque con dos hijos varones, pues digamos que no los veo a ellos de bolso o poniéndose mis zapatos. Pero yo pensaba tanto que se invierte uno en su persona, en comprarse la ropa, los zapatos, cosas que uno considera importantes para sentirse bien. Y en el último momento estoy aquí con una bata de hospital, sin zapatos y sin nada. Y si me voy, no me voy a llevar absolutamente nada. Y ahora, mis ángeles, si ya antes era yo de la idea de que el dinero es un bien material que hoy lo tenemos, mañana no. Y para muchos de ustedes que me conocen en mi día a día, porque somos amigos desde hace muchos años, pues ustedes saben que la abuela no es otra cosa que un hippie moderno. O sea, trato de vivir sin presiones, me gusta mucho la tranquilidad, el silencio de mi casa, no me gusta comprar problemas, no me gusta que me los den. Defiendo mi tranquilidad con uñas y dientes. ¿Por qué defiendo tanto mi tranquilidad? Porque yo sé que la tranquilidad no la puedo comprar en una tienda. Y ahora que estuve en el hospital, me quedó sumamente claro que lo único que yo quiero en este momento es mi salud y mi tranquilidad. Anteriormente era únicamente mi tranquilidad, porque pues yo pensaba, es que vivir tranquila, eso es lo que yo debo de proteger. Ahora me doy cuenta que también mi salud es muy importante. Y creo que son los dos bienes más preciados que yo tengo en este momento. Si antes yo decía que el dinero va y viene y que la tranquilidad hay que defenderla con uñas y dientes, pues mis ángeles, en este momento, se lo reafirmo, pero más que convencida. Al irme de este mundo, lo único que me voy a llevar son mis recuerdos, los momentos felices. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el cafecito. Muchos de ustedes me preguntaban qué fue lo que yo vi en el momento que estaba muy mal, que si yo vi a Dios o algo por el estilo. Pues creo que el cielo de cada uno de nosotros es muy diferente. A mí la parte que me tocó se las platico un poquito más tarde. Pero creo que me llevaron en esos momentos de un cielo o algo que para mí hubiera sido el cielo, donde estaban amigos míos, gente muy querida de toda la vida. Me regresaban a mi realidad, pero de una manera muy especial. Dos eventos que yo tuve en mi vida en los que fui muy feliz, pero me llevaban de un evento a otro, acomodándome la posibilidad de elegir cuál era la que yo quería en ese momento. Elegí la segunda y aquí estoy. Pero de eso ya platicaremos en el cafecito. Pero de momento, mis angelitos, yo quiero que piensen en esto. ¿Por qué? Porque les digo que la energía de la semana va a ser de cambio, de qué hago aquí, por qué estoy aquí, por qué mi vida está así, de sentirnos solitos, de añorar esa libertad que teníamos de salir a todos lados, que muchos de nosotros no la aprovechábamos, porque igual nos quedábamos encerrados en casa. y precisamente por eso esta semana yo los quiero invitar a que se adapten a la situación, pero sin descuidarnos, mis ángeles. Hay que continuar, porque de otra manera la depresión y el encierro va a terminar con todos nosotros. Estando en soledad, uno piensa muchísimas cosas, y cuando una persona está deprimida o no tiene a nadie cerca, los pensamientos no son los mejores que puede tener una persona. Así que, mis angelitos, esta semana vamos a tratar de retomar no solamente las relaciones con nuestras amistades, aunque sea solamente por teléfono o por internet, mis ángeles. También rescatemos nuestras relaciones familiares. Claro está, ¿eh? No me refiero a esas relaciones familiares tóxicas que todos tenemos, porque esa gente en estos momentos entre más lejos, mejor. Esa combinación de gente que se dedica a molestarnos, a sacarnos todos nuestros defectos y a decirnos lo mal que nos va a ir, yo creo que es más tóxica que el bicho que anda por ahí, ¿eh, mis ángeles? Nos hace más daño este tipo de personas que el bicho. Así es de que si son amigos o familiares, esos de lejos. Los que vamos a tratar de tener cercas es a esos amigos y a esos familiares que nos hacen sentirnos seguros, que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen que nos pongamos positivos, porque nos aman y nos quieren ver bien. Gente negativa, se trate de quien se trate fuera de nuestra vida esta semana, mis ángeles, y si no podemos sacarlos de nuestra vida porque viven a nuestro lado, etcétera, pues entonces, mis ángelitos, vamos a tratar de evitar confrontaciones. Pero sí, mis ángelitos, vamos a tratar de reconectarnos con el mundo, con nuestras amistades, con nuestros familiares, que nos hacen sentir bien, por supuesto. Y sí, sí, ya sé que el bicho, porque luego me dicen, abuela, tú dices, pero el bicho, pues sí, mis ángeles. Pero yo creo que después de todo lo que nos ha pasado y después de estar tanto tiempo confinados, yo creo que ahorita ya sabemos cómo es que nos llega el bicho, ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos qué debemos hacer, qué no podemos hacer. Así que yo creo que es hora de continuar, mis ángelitos, en el entendido, por supuesto, que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a nuestra familia. Y que cuando la abuela dice retomar nuestras relaciones, no significa que nos salgamos a la calle sin cubrebocas, sin nuestros lentes, etcétera. A lo que me refiero yo es que hay que volver a retomar, aunque sea por internet. No hay peor cosa que aparte de que nos sentimos solitos, que nos sentimos frágiles en este momento, todavía agregarle la soledad. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Los seres humanos somos sociales, precisamos de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos la socialización, mis ángeles. Y bueno, qué lata da la abuela, ya pensaban ustedes que ya los iba a dejar en paz con el tema del bicho. Ay, pues, ¿qué les digo, mis ángelitos? Pero es que esta semana, les hablo del tema, porque la energía va de la preocupación, no solamente del bicho, también del terrible sentimiento de soledad. Preocupación no solamente porque, ay, ¿qué voy a hacer en caso de que me dé, etcétera? No. También muchos de nosotros nos vamos a estar sintiendo solitos. Algunos otros van a sentir ese sentimiento de inconformidad, de por qué no he logrado, por qué no he hecho, por qué se me está limitando. Y si les hablo de la familia y de los amigos, es justamente, mis ángelitos, por esta razón. Porque es importante saber que no estamos solos. Y la mayoría, en estos momentos, nos sentimos así. Tenemos miedo de perder a la gente que amamos, de no poder continuar cuidándolos, de no podernos cuidar nosotros. Y este es un sentimiento muy normal que tenemos todos, mis ángeles. Tiene mucho que ver con el tiempo que tenemos encerrados. Lamentablemente, ha habido muchísimas parejas que se han roto. El estar todo el día en casa, la mayoría les afectó con la familia. pelean un poquito más. De repente, el hecho de no salir, no ver otra cosa más que las mismas caras todos los días. A mucha gente le pone de mal humor. Y esto ha tenido resultados muy poco agradables, que es justamente las separaciones. Y cuando pasamos por procesos de separación, no importa si son de trabajo, si son con la pareja, de la familia, siempre tenemos esa sensación terrible de soledad y de pérdida. Por eso es importante retomar, y por eso les estoy haciendo mención del bicho en esta semana también, porque la mayoría de nosotros vamos a traer esas sensaciones, y qué mejor si son en compañía, mis angelitos. Pero bueno, como siempre les digo, los seres humanos somos mágicos. Somos nosotros los que decidimos el cómo llegaremos a nuestro destino. Y si la distancia que nos vamos a recorrer es la misma, si estamos de buenas o de malas, pues entonces vamos a caminar siendo positivos, mis angelitos. Por supuesto, sin perder de vista nuestras metas, nuestras obligaciones, etcétera, pero no hay que permitir esta semana que la inseguridad y los miedos nos impidan continuar viviendo, mis angelitos. Cierto, la semana nos pinta un poquito complicadas con este asunto de nuestras emociones, pero esta semana se trata de reafirmarnos quiénes somos, de que revisemos cuáles son nuestras fortalezas, y de qué podemos echar mano en un momento dado para continuar hacia adelante siempre. Acuérdense que el pasado no nos sirve más que de referencia, a mis ángeles. Y si ya se les estoy diciendo que tienen que echar mano de sus fortalezas y revisar cuáles son, pero y las debilidades, esas que, esas que, pues esas mis ángeles, yo creo que ya las conocemos perfectamente todos nosotros y no hay necesidad de que las revisemos, ya sabemos cuáles son. Todos nosotros, sin excepción, sabemos perfectamente en qué fallamos, qué es lo que no le gusta a la gente, que hagamos, cuáles son nuestros malos hábitos. Yo creo que esos no tenemos que revisarlos mucho porque todos los días, si no nos los dice la familia, nosotros solitos nos decimos, ¡ay! ¿Para qué hice tal cosa? Ya volví a decir tal cosa y yo había dicho que no lo iba a volver a hacer. Todos los días va a ver quién nos recuerde nuestras debilidades, nuestros defectos, pero nuestras fortalezas, mis angelitos, esas las tenemos que fortalecer porque esas fortalezas son las que nos van a ayudar a salir adelante, el conocerlas, el reconocerlas y el tener la seguridad de que somos capaces de alcanzar aquello que queremos en esta vida. Así que, mis angelitos, esta semana vamos a trabajar con las cosas buenas que tenemos. Vamos a ver alrededor de nosotros y nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas buenas en nuestra vida que malas. Y sí, sí, ya sé que algunos de mis angelitos andan muy pesimistas y ahorita deben de estar diciendo, ¡ay! pero abuela, ¿cuáles cosas buenas? ¿Ya viste las noticias? ¿Ya viste que todo está mal en todo el mundo? ¿Pero cómo me dices de las cosas buenas? Bueno, mis angelitos, bien sencillo. Ustedes, primero que nada, si tienen salud, créanme que ya son muy afortunados porque al tener salud pueden trabajar y tienen muchas posibilidades para salir adelante. Otra cosa, si pueden caminar, si pueden escuchar, si están completos físicamente, créanme que son muy afortunados. Y si necesitan convencerse un poquito, pues entonces, mis angelitos, vayan al centro de su ciudad. Ahí en el centro de cada ciudad, fíjense que vemos muy de cercas lo afortunados que somos. ¿Saben por qué? Porque vemos gente que está pidiendo caridad sin piernas, moviéndose muchas veces arriba de un carrito. Vemos ancianos y ancianas que están al sol pidiendo una caridad. Vemos personas que están vendiendo algo con sus niños descalzos a su lado, muchas veces con aquellas boquitas blancas porque no han tomado agua, no han comido y nuestros hijos están seguros en casa. Vemos muchas personas que están llenas de úlceras de las piernas, pidiendo caridad sin atención médica y sin posibilidad de tenerla. Y de pilol, mis ángeles, muchas de esas personas que ustedes van a ver en el centro de sus ciudades, son personas que no tienen familia. Son personas que si se mueren hoy en la calle, nadie va a reclamar sus cuerpos, nadie va a preguntar qué les pasó. Y eso, mis ángelitos, sí es una tragedia. Eso sí es triste. Los que tenemos familia, los que tenemos quién se preocupe por nosotros, los que podemos gozar de salud para salir a buscar un trabajo o para trabajar, somos muy afortunados. Y los que podemos ver, los que podemos escuchar, los que podemos caminar, los que estamos completos, los que podemos pensar, mis ángeles, somos doblemente afortunados. ¿Por qué? Porque el que podamos ver es un milagro, el que podamos escuchar es un milagro. Y se los dice esta abuela que es sorda y que depende de un aparato para poder escuchar. El problema es que estas cosas no las reconocemos como milagro hasta el día que perdemos un sentido, o hasta el día que perdemos una extremidad o perdemos la salud. Es cuando nos ponemos a decir, Dios mío, dame tiempo, ayúdame, Señor, a salir de esto. ¿Por qué? Porque te prometo que voy a cambiar. Pero qué triste que necesitamos vernos en situaciones terribles para vida de reconocer que el hecho de poder ver o oír, el hecho de poder hablar, mis ángelitos, son un milagro que tenemos todos los días. Así que esa salud, el estar completos, el ver o oír, etcétera, que esta semana mis ángelitos se conviertan en sus tesoros, en esos tesoros valiosos que ustedes reconozcan como milagros. Que esta semana de verdad valoren lo mucho o poco que tienen y que en lugar de estar pensando en todas esas tragedias que tenemos la gran mayoría en este momento, piensen también en el montón de bendiciones que tienen en su día a día. Así que mis ángelitos, yo espero que comiencen esta semana siendo muy optimistas. Espero que comiencen esta semana con una sonrisa, que reafirmen quiénes son, que revisen qué cambios necesitan hacer para continuar y que no me los detenga el miedo, mis ángeles. Vamos a adaptarnos a lo que hay en este momento, cuidándonos, no descuidándonos en ningún momento, pero también retomando las amistades y a la familia. ¿Por qué? Porque esta semana los van a necesitar a su lado. Por lo menos el hecho de decir tengo una familia que me ama, estoy bien porque tengo quien vea por mí, quien se interese por mí, porque tengo un amigo o una amiga positivos que si yo me siento triste, me sacan adelante con sus bromas, con ese no te preocupes, todo va a estar bien, porque esto todos lo vamos a necesitar esta semana, mis ángelitos. Pero bueno, también va a haber algo bueno, sí, sí, aunque no me crean. Este lunes 15 va a entrar Mercurio en Pisces, así que mejor imposible. Arreglemos todos los problemas que tengamos con otras personas o con la pareja o con nuestros amigos. Vamos a atrevernos a avanzar siendo más tolerantes, entendiendo un poquito más a los demás, poniéndonos en sus zapatos y no queriendo que todo el mundo piense exactamente como nosotros. Entendamos de que los seres humanos son todos diferentes y todos pensamos diferente y no porque difieran en algo con nosotros, quiere decir que no nos amen, que no les caigamos bien o que no quieran estar con nosotros. Pero sí, la tolerancia va a ser muy importante esta semana. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Vamos a aprender esta semana a decir, lo siento, tal vez no debí de haber hecho, tal vez no debí decir, vamos a decirle a la gente que queremos una convivencia en paz y que no vamos a ser nosotros los que hagamos el caos dentro de nuestra familia ni dentro de nuestro hogar ni con nuestras amistades. Nosotros esta semana vamos a ser más tolerantes y vamos a retomar a la familia y a los amigos que nos aman. Y sobre todo, mis angelitos, como siempre les digo, esta semana no me hagan tormentas con un vaso de agua y mucho menos me hagan montañas con un granito de arena. Vamos a tomarnos las cosas de quien vienen, con filosofía, y vamos a ser muy valientes esta semana porque necesitamos nosotros salir adelante, mis ángeles. Pero bueno, ya estuvo bueno de sermón de la abuela. Vamos a orar, mis angelitos, para comenzar muy bien nuestra semana, ¿de acuerdo? ¿Como que no? ¿Como que tú por qué? Si no te sirve, bueno, si no te sirve, tampoco te va a hacer daño. Pero así como le das de comer a la pancita, también es bueno darle de comer al espíritu. Y una oración chiquita, créanme que no les hace daño. Si no les sirve, pues ni hablar, pero daño tampoco me les va a hacer. Así que a ver, sin discutir, decimos, Gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme, y ayúdame, a lograr mis metas esta semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino, y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él, a tocar el corazón, de todo aquel que me quiera dañar, para que no lo haga. Gracias, Padre. Bueno, ahora sí, mis angelitos, vamos a ver, cómo me les va a ir, esta semana. Nos vemos, en los siguientes videos, ya con su signo. Bendiciones, mis angelitos, que tengan una maravillosa semana. Yo soy Gina Mateos, y de verdad, les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias.